No sé si lo sepas, pero nosotros los hombres a partir de los 20 años comenzamos a tener los primeros indicios de la calvicie. Y tú has estado teniendo hábitos que han ido destruyendo tu cabello poco a poco hasta que podrían dejarte calvo o hasta que te han dejado calvo si es que ya lo estás. Número 1 es utilizar demasiados productos para peinar. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los hombres al momento de peinarnos es que utilizamos demasiados productos para poder peinarnos. Y todos los productos al mismo tiempo, desde una cera, una laca para sellar el peinado, espuma para peinar, todos los utilizamos al mismo tiempo porque queremos que se quede fuerte y peinado nuestro cabello. Y esto daña a nuestro cabello ya que sobrecargamos a nuestro cabello de tantos químicos al mismo tiempo y le impiden a nuestro cabello y a nuestro cuero cabelludo que puedan respirar bien. Al sobreexponer a nuestro cuero cabelludo y a nuestro cabello a demasiados productos y a demasiados químicos, corremos el riesgo de que en el futuro nos quedemos calvos. Yo te recomiendo que cambies tus productos para peinar sobre unos que sean un poco más naturales o que sean hechos a base de ingredientes naturales. Que también no contengan tantos químicos. Y así también te recomiendo que no utilices demasiados productos para peinar todos juntos al mismo tiempo. Número 2 es no consumir biotina. A partir de nuestros 20 años debemos de consumir biotina de manera diaria, ya sea como un suplemento o como parte de nuestra dieta diaria, ya que esto nos ayudará a fortalecer nuestro cabello evitando que se nos caiga. Y es muy sencillo porque solamente es cuestión de ir a la farmacia, comprar y pedir cápsulas de biotina y empezar a consumirlas y tomarlas en nuestro hábito diario. De esta manera estamos asegurando que estamos tomando la cantidad necesaria y suficiente de biotina de manera diaria. Para así que podamos fortalecer nuestro cabello, pero no solamente eso, sino que también tu piel te lo agradecerá. Así que la biotina hará sus mejoras en toda, tanto en tu cabello, en tu piel, en tus uñas, en todo vas a ver una mejoría en ti. Número 3 es no utilizar acondicionador. Sé que de seguro te estás haciendo esta pregunta, ¿por qué debes de utilizar acondicionador? Si la pregunta que te voy a hacer es, ¿tienes cabello? ¿Quieres seguir manteniendo tu cabello? El acondicionador no es una cosa de mujeres o de cabello largo solamente, es una cuestión de salud. El shampoo limpió y removió toda la suciedad y todos los aceites que tiene también tu cabello y tu cuero cabelludo. Por lo que necesitas volver a hidratarlo para que no se encuentre seco o quebradizo. Lo que estos dos factores anteriores facilitan a su caída. Por eso debes de utilizar acondicionador sin importar el largo de tu cabello. Es parte del cuidado que debes de tener. Así como te pones crema en tu piel al salir de bañarte, ya que tienes tu piel seca y necesitas volver a hidratarla, así, de esa misma manera, debes de ponerte acondicionador sobre tu cabello. Y espero también te estés poniendo crema sobre tu cuerpo después de que sales de bañarte, porque si no, entonces comienza a hacerlo también acondicionador y crema necesitas utilizar. Un acondicionador que te recomiendo, por supuesto, es el acondicionador de El Muchachón, ya que está hecho a base de ingredientes naturales que no dañan ni resecan, que ayudarán a mejorar la hidratación y la suavidad de tu cabello, sin dañarlo y sin químicos agresivos. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y de forma exclusiva. Solamente para ustedes, muchachones, que están viendo este video, porque quiero que tengan un mejor cabello, de verdad, pero sobre todo que no se les caiga su cabello, les voy a regalar un 5% de descuento adicional sobre el kit Duo. El kit Duo es el kit que incluye el shampoo y el acondicionador. El kit Duo, por ser un kit, ya tiene un 10% de descuento, que es el shampoo y el acondicionador. Pero con el código de descuento suave, ustedes tienen un 5% de descuento adicional, solamente para ustedes, muchachones, que están viendo este video. Así que vayan ahorita, porque este código solamente estará disponible hasta este domingo 21 de julio. Así que vayan y aprovechen esta súper promoción para que se lleven el 10% de descuento, que ya incluye el kit por ser un kit, más el 5% de descuento adicional con el código SUAVE. Así que vayan ahora a www.elmuchachón.com.mx. Punto número 4 es dormir con el cabello mojado. Si eres de los que se acuesta a dormir con el cabello mojado, déjame decirte, muchachón, que estás creando un ejército de hongos y bacterias en tu cuero cabelludo y tu cabello. Entre la sucedad de tu almohada, la humedad y el sudor que desprendes durante la noche al dormir, estás creando un ambiente perfecto para los hongos y bacterias en tu cabeza. Lo que yo te recomiendo es que te bañes una hora antes de irte a dormir, si es que tienes el cabello corto y una hora y media antes, si es que tienes el cabello largo. O en caso dado, puedes también utilizar una secadora en temperatura fría para poder sacar tu cabello mucho más rápido. El chiste es que te acuestes a dormir con tu cabello seco para que no se estén acumulando hongos y bacterias en tu cabello y en tu cuero cabelludo, porque incluso también te puede provocar caspa y nadie quiere tener caspa en su cabeza. Número 5 es dormir con tu producto para peinar. Este último punto, muy pocos hombres lo llegan a saber porque lo creen normal. Si tú eres de los hombres que en la noche al llegar de la calle a tu casa, de tu trabajo, de tu escuela o de donde tú quieras, no te lavas el cabello o no te bañas para poder retirar el exceso o el restante de producto para peinar que tienes sobre tu cabello, estás haciendo las cosas mal. Esto está mal porque no dejas descansar a tu cabello, ya que todo el día has traído el producto para peinar en tu cabello, por 24 horas lo vas a estar teniendo. Imagínate, no dejas descansar nunca ni respirar a tu cabello. Es como si estuvieras cargando tú todo el tiempo algo sobre tus brazos por aproximadamente unas 23 horas porque vamos a restarle una hora que es la hora en la que te bañas, en la que te cambias, en la que te alistas para te bañas al día siguiente. Ya estuviste ahí por 23 horas cargando tú algo que solamente te está cansando y no te deja descansar, no te deja respirar y ya estás harto. Te cansarías y llegaría el momento y el punto en que ya no podrías más estar cargando eso. Eso mismo le sucede a tu cabello. Por eso es muy importante que al final del día retiremos todo este producto que le aplicamos a nuestro cabello para que podamos permitirle respirar por lo menos durante la noche. Lava tu cabello por la noche antes de irte a dormir para que así dejemos descansar al cabello de todos estos productos químicos que le aplicamos durante el día. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que así tú también sepas qué es lo que estás haciendo, estos hábitos que están dañando tu cabello de forma diaria. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo a tener un cabello mucho mejor, más cuidado e increíble. Y así compartirte más consejos de cómo puedes cuidarlo mucho mejor. Ya sabes que también puedes conseguir el kit Duo con el 10% de descuento más un 5% de descuento adicional solamente utilizando el código SUAVE, así que ve ahora mismo a www.elmuchachón.com.mx porque solamente durará este código y este 5% de descuento adicional hasta este domingo 21 de julio. Así que ve y aprovecha esta súper promoción. No olvides suscribirte y darle like a este video y déjame acá abajo en los comentarios qué hábitos tienes tú que están destruyendo tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!